Ahí estamos mis amiguitos una vez más, sí señor, estamos una vez más como siempre ya se acostumbran en el canal del Maestro José, estamos el día a día como siempre, ya lo vieron, es el arte de la construcción siempre, un arte de la construcción porque lo que les digo para nosotros yo creo que la gente que es bien fanática de lo de la construcción, lo más hermoso que tenemos como trabajo, esto es como una especie hasta de pasatiempo, este es donde tu cabeza no te deja pensar en otro tipo de cosas que tienes. Que no tengan sentido, si no esto es todo lo contrario, porque si de repente no hacen las cosas bien desde el principio, al ratito ya estaremos un poquito ahí quebrándonos entonces la cabeza, no batallando sino quebrándonos la cabeza, porque siempre recuerden que vamos haciendo las cosas, si algo nos anda, se nos olvidó, se nos pasó, tenemos que encontrarle solución y estamos obligados a tener que hacer que todo esto sea perfecto. Les vamos a compartir el tema hoy, es para que chequen como va a ser lo de la instalación eléctrica, tenemos en este caso son tres locales que estamos haciendo, ya lo vieron, tres locales y el sistema eléctrico va a estar desde esta parte, tenemos el poste cerca, entonces los medidores van a estar en esta zona, ¿sale? vamos a tenerla en esta zona, entonces aquí atrás vamos a tener todos los centros de carga, todo el mando de este tipo de locales, ¿sale? entonces la instalación eléctrica, recuerden aquí tenemos dos, siempre recuerden este detalle como son locales, siempre hay que checar lo que hay que planearlo, no nada más vamos a ir haciéndolo como tenga que darnos la llenó, hay que hacer primero antes que todo una planeación para poder ejecutar el trabajo. Entonces tenemos todo el mando aquí con centros de carga, los medidores y nos vamos a cada local, son tres locales, tres medidores y se los vamos a mandar a cada uno, entonces desde aquí tenemos las dos mangueras, una tenemos tres, aquí tenemos dos porque la otra si nos quedó corta, la otra aquí ya vamos a meter en una cajita de registro y volvemos a tomar el control, ¿sale? Entonces recuerden, tenemos tres mangueras, una va a brincar hacia toda esa parte, ya la checaron, ven acá de un lado y la vamos a llevar en cadena, le vuelve a dar vuelta, chequense nada más ustedes, allá ha estado con el amigo Barry, tiene que llegar a un castillo, llegamos a un castillo como lo están viendo, en esta zona, viene a terminar en esta zona, aquí tenemos su manguera, aquí damos fin, viene la otra manguera como ustedes la pueden ver, pasamos, viene de este lado, vuelve a llegar esta parte, aquí vuelve a hacer cadena, volvemos a llegar a la otra, al otro castillo, la otra la vamos a hacer que entre por el otro lado, siempre recuerden un detalle importante, importante para toda la instalación eléctrica, aquí vamos a tener en cada columna, vamos a meter una caja de registro, para que vengamos metiéndolo por tramos, lo que es la guía, que no la queramos hacer de un solo tramo, porque de repente las guías y la manguera se nos dobló, por ahí se va a quedar atorada, ya no va a poder salir, ¿sale? Entonces esos puentes, esos pasos siempre van a ser importados, tenemos el tercer, que viene de ya igualmente, ya lo checaron, aquí nos faltaron dos cajitas, esas ya para el día de mañana las podemos traer, aquí están, vuelve a cadena, ahí estamos con este tipo de cosillas, tú sigues de seguir grabando, ahí vamos lo que les decía yo, todo este fue para el sistema de los contactos, ya nosotros vamos a tener que subir obligados, vamos a tener que subir en esta parte, para lo que son los focos y los apagadores, eso recuérdenlo, nosotros siempre hacemos un sistema más corrido, ¿por qué? porque de repente se nos puede destruir una manguera, tenemos que darle un siguiente paso por arriba, igualmente para atarlo de allá para acá, podemos meter cables de 12-16, y recuerden que hoy las lámparas son LED, hoy son LED, ya no tenemos focos incandescentes, ya casi andan saliendo un poquito, extraños, ¿no? Entonces, todo el sistema de cableado para los contactos es con cable del número 12. Y bueno, ahí estuvo este videito que se los compartimos, es el, toda el, cómo va a ser la distribución de la manguera para la instalación eléctrica, chequese nada más, ahí está el amigo Barry, el amigo Julie, ya Topi también ya está listo por allá, y hoy nos decidimos y nos disponemos a colar este firme para ahora, ya lo checaron, y después ya les vamos a enseñar el siguiente proceso, ahí está, así es que suscríbase al canal, regáleme un like, siempre bien todo el video completo para que a ustedes se les vaya siendo mucho más fácil, y nos vemos hasta el próximo video.